Pero, por ejemplo, hay una particularidad y es que nadie sabe, por ejemplo, quiénes son las Águilas Negras, ni el Gobierno Nacional. O sea, con todo el aparato del Estado, con toda la inteligencia del Estado, no nos han podido decir quiénes son las Águilas Negras. No sabemos quiénes son las Águilas Negras. Y ayer mandaron otro panfleto amenazando líderes sociales, por ejemplo, Alejandro Palacio, uno de los líderes del movimiento estudiantil. Pero no sabemos quiénes son las Águilas Negras. El Gobierno no sabe, no tiene ni idea de quiénes son las Águilas Negras. Claro, lo que pasa es que si uno se dedica en los esfuerzos de inteligencia, a chuzar periodistas, a chuzar magistrados, pues no le va a alcanzar la inteligencia para saber quiénes son las Águilas Negras. No le alcanza, no le da. Entonces, ahí, digamos, también se concreta otro de los compromisos que tiene el Gobierno Nacional. Que nos digan quiénes son las famosas Águilas Negras, que son también las que están amenazando a los excombatientes. Excombatientes, que el mismo partido de gobierno decía que en ese caso les parecía que muchos de ellos, no tenían que pagar penas privativas de la libertad, que porque la inmensa mayoría eran campesinos pobres y que eran personas que tenían que reincorporarse a la sociedad y que el problema de ellos era con los máximos responsables. En fin, pues bueno, a los que están amenazando es a los pobres campesinos, a los que eran excombatientes, a los que no te encargaban sino el fusil y el uniforme y nada más. A esos es a los que están matando. ¡Suscríbete al canal!